Con una inversión directa del Ayuntamiento Municipal, quedó iluminado el bulevar de San Marcos, informó el alcalde Juan Carlos Molina Villanueva, quien dijo que con esto tiene confianza que poco a poco San Marcos se transforme para bien de los habitantes. Bueno, estamos a punto ya de inaugurar, faltan algunos detalles que con el huracán Max se afectaron, algunas banquetas, algunos detalles, faltan algunos compromisos que la SCT hizo con nosotros en el tema del bulevar. Nosotros ahorita estamos probando precisamente el alumbrado público, todavía no hemos inaugurado, vamos a inaugurar ya que la SCT está en condiciones también de terminar todo lo pendiente, pero prácticamente estamos ya a unos días de poder inaugurar esta importante obra. Precisó que en unos días más se podrá inaugurar, solo se espera se afinen detalles para que esta obra realizada por la SCT se ponga en marcha. El alumbrado, la verdad, es algo que nosotros aportamos en cuanto a los recursos del ramo 33, nosotros aportamos una cantidad importante, casi son arriba de los dos millones de pesos aproximadamente. Entonces, pues bueno, yo creo que ya con eso también la imagen urbana del municipio pues cambia, mejora, y pues esto es lo que se pretendía, ¿no?, con la construcción, con la gestión de esta importante obra, y esperemos que el propio gobernador pueda venir o gente de la SCT para que ya en la programación que se haga para la inauguración, pues estemos aquí ya entregando esta importante obra por parte de ellos que es el bulevar, el tema que tiene que ver con el alumbrado público. Juan Carlos Molina Villanueva se mostró seguro de que poco a poco San Marcos se convierta en un lugar turístico, ya que cuenta con playas vírgenes que se pueden visitar. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.